Hoy vamos a pintar en madera, y muchos de ustedes me comentaron que dibuje al gato banana. Sinceramente no soy fan de los gatos, pero tratándose de memes me encantan. Lo primero es pintar la tablita de blanco, y me di cuenta de que ya solo me quedan dos tablitas. No sé si comprar más o terminar con la serie. Ya está lista, lo que sigue es el boceto. Este gato no tiene un origen en específico, apareció en diferentes partes, pero donde ganaría fama sería con las pantallas verdes de CapCut, en combinación con TikTok y las millones de visitas que tienen estos videos. En su mayoría son memes, es ahí donde se viralizó el gato banana. La duda que siempre he tenido y no me deja dormir, es por qué los perros no tienen tantos memes o pantallas verdes como los gatos. Y alguien me explique, la mayoría de gente prefiere un perro en su casa, pero un gato como meme. La verdad es que me encantó pintar el gato banana. Este y el panda Miguel son de mis favoritos.